Lo que fue esa séptima entrada y lo hizo en perfecto orden, tres hombres tres aos del zurdo Aquí viene el envío, cañonazo, trueno, grande, home run Quincy Latinmore la pone lejos y le da ventaja a los mayos, dos por cero El octavo cuadrangular para el monstruo, bueno pues ahí está el recorrido, lo había hecho maravillosamente Santiago Gutiérrez Pero aquí le encontraron la canica, el tercer tronco, este hombre que llevaba sencillo, base por bola, imparable Y aquí le pega el cuadrangular, bueno pues fortalece